¿Quién es Don Manuel? ¿Y por qué sois los discípulos, las criaturitas de Don Manuel? Don Manuel era Don Manuel Ruiz de Lopera. Bueno, era, no es... Bético de pro. Y aquí estamos nosotros, que nos traemos béticos por aquel entonces. Te digo que estamos ya... ¿Y ahora ya no sois béticos? Sí, claro. Para ser que ejerciamos como tal. Antes íbamos allí con nuestros hijos. Eso se lleva la sangre y eso no hay manera de quitarlo. No se puede cambiar de equipo de fútbol, ¿no? No se debe, no se debe. No está bonito, no está bonito. Se puede, pero no está muy feo. ¿Conocéis algún caso de un bético que se haya hecho ver el Sevilla? Jamás. No, caso contrario, sí. Jamás. Del caso contrario, sí. Que viva ahora mismo, jamás. Muchos sevillistas que se han hecho béticos, conocemos así a montón. ¿Y qué motivo podría llevar a un sevillista a pasarse al Betis? ¿Por qué motivo un sevillista podría hacerse bético? Eso hay que vivirlo, hay que vivirlo. Bueno, porque el sevillista normalmente es un poquito malaje. El Betis es gracioso. No, 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 no. No, no, no. Os estoy metiendo en un lío. Que la mayoría de mis familias, la mayoría de mis familias políticas son sevillistas y vamos. Por eso es familia política. Exacto. Porque se puede cambiar. La política se puede cambiar. Pero hay buena hermandad, Sevilla y Betis. Sí, sí. Muy bien. Os lleváis muy bien, ¿no? Por el cachón de hito de siempre. Cuando es que llevamos un rollo, se llevamos un rollo. ¿Y sois todos del Betis? Siempre es todo. Se nos nota, no se nos ve en la cara. Se nos ve en la cara. ¿Pero qué cara tiene los del Sevilla? No, no, la carita del Betis es de alegría. ¿Y la del Sevilla cuál es? Matamos en... Marchesa. ¿No vais a poder volver? ¿Estáis seguros que sois los cuatro del Betis? Porque Iko, por ejemplo, lleva una camiseta que podría ser del Sevilla. Eso se lleva por dentro. El color va por dentro. Y en el otro, se va a poder volver a ser del Sevilla. Gracias.